Bueno, primeramente gracias a Dios por el buen inicio de round robin, todo esto se debe a lo que es el trabajo temprano, el trabajo extra, llegar temprano al estadio y hacer mi rutina de juego, ya yo sé que saber quién va a pichar, qué pichos tiene, saber los pichos que yo quiero, donde los quiero y esas cosas y prepararme para lo que es el juego a las 7 y media. Vemos que cuando estás con el escogido, las cosas como que son diferentes, como que tu chispa se nota más y el público te apoya en ese sentido. Bueno, tú sabes que a veces uno la cosa tiene que ganársela, tú sabes, y gracias a Dios desde 2013 para acá me he ganado una fanática de Arroja, que le doy la gracia a Dios por el gran apoyo que me han dado y lo que he recibido de aquí, tú sabes, estos fanáticos son unos fanáticos increíbles, tú me entiendes, y es como te digo, la cosa uno tiene que ganársela. Y yo siempre salgo al terreno empeñado en hacer mi juego alegre, mi juego agresivo, y qué te digo, son los frutos que uno puede resultar para lo que es una carrera ya de lo que es los leones del escogido. ¿Se pone un extra cuando se llega a ese clubhouse? Bueno, qué te digo, tú sabes, en todo lo que yo hago es igual, cada jugador es diferente, tú me entiendes, pero uno se activa cuando tú sales del terreno, ya que tú vas a trabajar, vas a practicar, no nos puede permitir que el día, a veces el día está un poco medio, tú no puedes permitir que el día te dañe tu trabajo, tú sabes, y nada, tú sabes, mira, siempre salgo a prepararme, trabajo en el cage, trabajo afuera, paro mi rolling, tiro mi tiro, hago mi sprint, hago mi swing y me preparo para lo que es el juego. Hemos visto jugando a la segunda base, también sabemos que puede jugar a los jardines, ¿preparado para cualquier posición que demande el dirigente Luis Rojas? Bueno, donde él crea que yo pueda ayudar al equipo, yo estaré disponible, ahorita empiezo yo a hacer unos tiritos más largos, esas cosas, pero cuando viene a ver, mueven ahí no va para la segunda, y uno nunca sabe, tú sabes, como yo he jugado a off-field, pero siempre tengo que estar preparado. Cuéntanos sobre el rol de ser quinto bate, ¿no pone cierta responsabilidad en ti? No, 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 ningún turno me representa responsabilidad, tú sabes, porque el juego dicta lo que tú vas a hacer, la situación del juego, tú sabes, y además estoy batiendo atrás de Paulino, para mí es algo bien, porque tienen que picharle a él y picharme a mí, tú sabes, y de verdad es algo bien que veo, y nada, es donde quiera que Luis me ponga, primero, segundo, tercero, séptimo, noveno, ahí yo tengo que hacer mi trabajo, de lo que tengo que hacer, ¿sabes? Y nada, lo que hay que aprovechar, seguir aprovechando la oportunidad, y haciéndome un juego alegre, haciendo mi cosa bien, y que tenga resultados. Valdespín, tú eres un león, un mensaje a la fanaticada de los leones. Nada, que vengan a apoyar el equipo, que hay mucho talento, muchas cosas buenas, y hoy tenemos una noche bien especial para ellos, jugar béisbol, que es lo que nosotros debemos hacer, y hacer nuestro show. Papi Valdi, yo, Lani Valdespín, conversando con nosotros para Pío Deportes. Papi Valdi.